¡Suscríbete al canal! 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 y 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 está comenzando ya en unos minutos más el partido ya va a comenzar la inauguración de la final obviamente el cantante y todo eso estaba muy emocionado estar en esta final en todo nuestro equipo obviamente pero ahora estamos apoyando a Brasil con mi amigo le tocó en otra parte totalmente diferente así que voy a tener que estar solito aquí pero vamos a alentar ahí al mejor de los equipos nomás que gane el mejor como se dice le dejo las imágenes del estadio maracana aquí en la final de la copa américa 2019 hoy 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 Senta, 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 senta para valer la pena Senta, 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 senta para valer la pena Senta, 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 senta para valer la pena Senta, 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 sent ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!